Muchas veces Me he sentido confundido Y mi alma siento que sin desmayar Cada día se hace larga la jornada Y la noche más intensa en su final Entre el llanto, dolor y melancolía Mi corazón ya no quiere palpitar Pero por mi sangre corre la esperanza Que mi Dios una respuesta me dará Dios me dará una salida Dios me dará la solución Él siempre tiene una respuesta Para mi triste situación Dios me dará una salida Dios me dará la solución Él siempre tiene una respuesta Para mi triste situación Yo sé que lo harán No sé cómo lo harán Pero sé que lo harán Yo sé que lo harán No sé cómo lo harán Pero sé que lo harán Pero sé que lo harán Dios me dará la solución Dios me dará la solución Y yo sé que lo harán Yo sé que lo harán Yo sé que lo harán No sé cómo lo harán Gracias.